¡Suscríbete al canal! ¡Soy un gamer! Max Berrios Cruz, José Rosado, Ionel Álvarez, José Esquilín, Noel Santiago y Eric Amadeo. Oye, recuerda que tú puedes ser parte de la familia extendida de YoSoyUnGamer entrando a Patreon.com slash YoSoyUnGamer. Escoge uno de los tres tiers. De esa manera tú nos apoyas a nosotros a continuar haciendo un contenido espectacular. Pero ¿saben qué? Obviamente no estoy solo. Siempre hay ese momento donde quiero asegurarme que todos ustedes puedan disfrutar de lo que yo disfruto. Tú sabes, su alegría, su pompia era. Él es esa persona que te hace sonreír. Así que vamos a recibirlo. ¡Suscríbete al canal! Ok. Volviendo. El nene lindo, la persona que tú quieres, bla, 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 ti, ti, ti. Vamos a darle. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Ves, ahora sí estoy sonriendo. Ahora sí es de verdad. Dime que tú no ves una cosa chula así. Y tú dices, ¿qué cosa más bella? Y nosotros la tenemos aquí en Hablando Gaming. Mira para allá. Todas las cosas chulas que él hace para asegurarse de que nuestro día sea espectacular. Míralo, míralo, míralo. Ay, perdón. Me cogiste de... Es que hace calor. Ay, señor. Mira que te está pirando el agua encima. Es que estás haciendo tanto, Carlos, que estoy como que... ¿Estás como, 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 como estás? ¿Tú viste el show del jueves pasado? No, no, muchachos. Yo estoy trabajando. Ok, ok, ok. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué hiciste? No, Manuel, ¿qué hiciste? Tú sabes la... Es que el show normalmente empieza con la canción de 3, 2, 1. Ajá. Así que yo trato de recrearlo cantando. Ay, Jesus. ¿Tú cantaste? Sí. Está bien, pero eso es exactamente lo que la gente quiere de ti. Tanto amor, tanto cariño, tanta chulería. Y sobre todo, que la gente sepa que este show, por más que empezó el garete, es presentado a ustedes por la gente de Hobby Corner, Carolina. Let's go. Mira, mira, ahí tuve que adaptar los artes para asegurarse que se vea bien con solo dos personas. Así que recuerda que puedes buscar los model kits. Los model kits. Puedes encontrarlos en Hobby Corner, Carolina. Puedes montarlos. Manuel, tú, tú, tú no paras. O sea, tú no has parado de hacer, de montar tus diferentes kits. O sea, ¿tienes alguno cerca? ¿O no tienes ninguno cerca? No, no. Tengo, no, es que estoy pensando con que tengo este cerca. ¿Ese es de Star Wars? ¿Ese es de Star Wars? O sea, que no es todo Gundam. O sea, ¿hay de Star Wars? Hay de Star Wars, hay de Dragon Ball Z, hay de todo. De Dragon Ball, de Gundam, de Evangelion. Ah, y Carros. Y Carros. Parle cool. Parle cool, pero, pero, gente. Parle cool, ¿no? Está cool. Está cool. Super nice. All right. Vamos a darle combo. Hoy tenemos un show espectacular para ustedes. Hay par de cositas que han sucedido. Y voy a ir sobre ellas. Les dejo saber, rapito, que hoy Mario no va a estar con nosotros. No se siente bien. Así que está recuperándose. Está en el chat. O sea, no está con nosotros en vivo, pero está en el chat. Como quiera, participando. Y, por supuesto, aportando. Gracias a todos los que están conectados tempranito en la mañana. A todos nuestros VIP de Patreon. Thank you, thank you, thank you. Ahorita vamos a meterle duro y vamos a hablar con ustedes un ching. Pero quiero comenzar diciéndoles algo que voy a empezar a incluir en el show. ¿Ok? Muchas de las veces yo les estoy diciendo, comenten. Y ustedes nos dejan unos comentarios con unas opiniones espectaculares que me gustan. Así que lo que voy a hacer es que comenzando el show, además de las menciones que hacemos de los VIP, etc. Voy a comenzar leyendo por lo menos uno o dos de los comentarios que dejen sobre algunos de los temas para ir capturando su opinión y podérsela comentar al resto de la gente. ¿Ok? Así que para que sepan, de este punto en adelante, bien importante, aunque ya leíamos los comentarios, lo único que ahora los vamos a leer para ustedes a través del show. Comenzando. ¿Ok? Vamos para lo próximo y viene siendo el rundown de lo que vamos a tener hoy. ¿Qué le pasó a Xbox durante el fin de semana? Tuvo unos problemas. Vamos a tocar ese tema. También vamos a tocar el tema por ahí mismo por Xbox, que vamos a jugar Xbox a los Roku. Eso viene, yo creo, este año o principios del que viene. O sea, eso es lo que pasa. Además de eso, a las 10 de la noche se acaba el stream para todo el mundo. ¿Qué? Es un tema importante. A las 10, nadie más puede ver stream después de las 10. A las 10 de la noche se acabó el stream. No importa. No hay youtuber, no hay facebook hooker, twitter. O sea, no hay streamer que valga que se quede fuera desde las 10 de la noche. No lo pueden ver. Gotham Knights aparenta ser 4-player co-op. Tenemos el opening de Mario Strikers Battle League. Y vamos a tocar unos detallitos sobre eso. Titanfall 3 ha sido encontrado en la selva. Tiremosle una pokebola. Hay una probabilidad de que algo pase ahí. Grandes autos 6 rompe récord que no vale la pena romper. Así que ahí tienen un popurrí de básicamente lo que va a estar pasando. El show está bueno. Hay unos temas ahí que están sabrosos y los vamos a disfrutar. Pero quiero recordarte que si no lo has hecho a este punto, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pasa por youtube.com slash yo soy un gamer si no lo has hecho. Suscríbete por allá. Nosotros subimos contenido consistentemente. Este show se graba en vivo a las 9 de la mañana. Y los que son nuestros VIP de Patreon están con nosotros en vivo disfrutando del show. Sabes que después de eso, al mediodía, entonces está disponible para el resto del mundo. Pero participar del show, que se lean tus comentarios en vivo. Eso lo haces a través de Patreon. Así que vamos a comenzar inmediatamente. Nega, escúchame bien. Y esta es la que hay. Durante este fin de semana, de repente tenemos la comunidad de Xbox que está un poquito afligida. Y está afligida sobre todas las cosas porque estuvieron un sinnúmero de horas sin poder hacer muchas cosas. ¿Ok? No pudieron comprar algo si querían en Microsoft Store. Si querían jugar cloud gaming, no podían jugar cloud gaming. Pero hubo, sobre todas las cosas, algo que yo creo que dejó un mal sabor en la boca de todos. Y es el hecho de que si tú querías jugar un videojuego que compraste digital, hubo un par de situaciones que tampoco te lo permitió. Y es que Xbox tuvo un outage este fin de semana. En otras palabras, tuvo problemas con los servidores, etc. Ellos lo comentaron. Empezaron a trabajar con eso inmediatamente. El sábado estuvo sobre nueve horas el problema. Y entonces, más adelante, lo fueron resolviendo poco a poco. Pero ¿por qué quise traer esto a colación? Y dice, porque hay dos noticias interesantes que están surgiendo hoy. Y quería empezar con esta. Dejándoles saber, hubo problemas. No pude jugar un juego que compré digitalmente. De repente ellos están diciendo, y estas son las dos noticias. Microsoft, aparentemente, va a lanzar un cloud streaming device el año que viene. Eso dicen. Eso dicen. Lo están comparando con lo que viene siendo el Fire Stick de Amazon. Los devices Roku. Todo, literalmente todo. O sea, él piensa como un pendrive que tú solo pones al televisor y te permite hacer streaming de tus videojuegos sin tener que tener un Xbox. Para nada. La segunda noticia es que llegaron a un acuerdo con Samsung. Esto yo lo sabía desde hace un montón de tiempo. Esto se lleva trabajando desde un fracatán de tiempo. Pero el punto es que aparentemente ya están ready para que los próximos televisores Samsung vengan con la aplicación de Xbox Cloud Gaming. integrada. ¿Ok? Y entonces, eso significa que el empuje grande que va a tener Xbox, moving forward, es a través del streaming. Es a través del streaming, no descargar los videojuegos. Y esto viene por una masa, ¿verdad? No necesariamente para los gamers hardcore, que nosotros queremos nuestras consolas, nuestros discos. Queremos almacenamiento enorme. O sea, no queremos fantasmear con eso. Pero eso viene en camino. Después, Manuel. Después de tú ver lo que pasó en el fin de semana. El hecho de que ni siquiera un juego digital que tú compraste pudiste jugar. Y después de ese fin de semana, ves que esto resurge. Que vamos a jugar entonces lo que es streaming de los videojuegos de Xbox. En televisores Samsung y en un streaming stick. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo apunta esto? ¿Verdad? Es obvio, pero para adelante. Una de las cosas que realmente muchas personas estuvieron criticando es el DRM de AirPods. El hecho de cómo tú manejas los problemas. Digo, las compras en línea, los dispositivos en línea, los juegos en línea. Y el hecho de que Nintendo Switch ni PlayStation han tenido problemas con esto. Sin duda es absurdo. Y yo pensé que para este momento no íbamos a ver este asunto. Para Paris Lilly. Quien ha sido animador de varios eventos de Xbox. Criticar a Xbox. Decirle, mira, tienen que solucionar este asunto ya. Tú sabes lo malo que está la situación. Para Paris Lilly. Sí, que ha sido contratado por Xbox. Y es una de las cosas que yo espero que le haya hecho bien. Tú sabes, el hecho de que tú sepas que me estás contando. Están contratando como imagen, pero yo soy prensa. Tú sabes, y si te tengo que poner y hacerte preguntas difíciles, te las voy a hacer. Sí, sí, porque hay como que una línea finita entre prensa y influencers. Que para algunos eventos como que se tiramos más para influencers. Pero sobre lo de streaming, realmente ya era hora que anunciaran o que dieran por lo menos detalle. Hay que ver exactamente cómo estará funcionando. Y si para problemas como este, sin duda va a estar causando más problemas cuando lance eventualmente el streaming stick. Que seguramente yo diría 110 dólares o es muy caro. Yo ni siquiera quiero pensar en cuánto va a costar la cosa esa, mano. Va a ser competitivo con streaming stick de Roku y otras compañías. Pero no sé. No sé. O sea, ahora mismo el problema que yo tengo con esto es que aunque me consta que la gente está probándolo y que le ha encontrado la vuelta. ¿Me sigue? Le han encontrado la vuelta a cómo hacer que le tenga un valor a la gente normal y corriente que juegue en sus consolas. O sea, por ejemplo, lo estuvimos hablando aquí el otro día. Tiene esta persona que le interesa un juego y dice antes de ponerme a bajarlo, que son 40 gigas o whatever, déjame darle play y probarlo. ¿Tú me entiendes? O sea, tú sabes, hay unos beneficios para jugar así, pero cuando ya tú me estás diciendo de compra este artefacto y esta es la única manera en que vas a poder jugar con este artefacto. Tú sabes, con este streaming stick o esta aplicación o etcétera. Esa es la única manera en que tú, porque no tienes consola. O sea, lo que necesita es un control. Y eso es otra de las cosas que también estoy como que me gustaría saber un poquito más detalles. Es como, por ejemplo, si 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 el control se va a conectar por Wi-Fi, como con Google Stadia, o si el control se va a conectar directamente por Bluetooth. Así que de verdad, de verdad, no sea ahora mismo me siento un poco. O sea, yo no yo no siento que esto esté. O sea, por ejemplo, tú no puedes jugar multiplayer. De esta manera, ¿me entiendes? El problema es que muchas personas van a estar queriendo jugar los multiplayer. Yo pienso que para eso no es. O sea, es más para poder jugar campañas y todo este tipo de cosas. O sea, un multiplayer de por sí, tú deberías jugar lo mejor en un LAN que un Wi-Fi. O sea, vamos a empezar por eso. O sea, pero tú crees que estamos pensando como gamers que realmente sabemos, pero este producto realmente está más diseñado para los casuales, para decirle como que a los padres, mira, compra este dispositivo para que juegue en el televisor y no hay necesidad alguna de la consola. O sea, solamente paga los 15 dólares mensuales y por cualquier cosa, comprar el control que te sale a 70 dólares. Hay que ver también si esto es una suscripción aparte de parte de Xbox o será como que Game Pass Ultimate. Bueno, oye, yo pienso, ¿verdad? Yo pienso que si tú vas a irte por esta línea es porque vas a ofrecer un servicio para los que tienen esto. ¿Tú me entiendes? O sea, yo pienso que tiene que haber una mensualidad para esto solamente. Y que tú la puedas aplicar y la puedas utilizar. De igual forma, si ya pagas Ultimate, pues haces rollover, ¿me entiendes? Y lo puedes jugar. Pero, pero me hace sentido, me hace sentido que hagan, digamos, saquen una de 5 o 6 dólares, ¿me entiendes? Algo, como dicen por ahí, que no te duela. Sí, que sea atractivo. Yo lo tengo ahí, pues, cuando tengo break, tú sabes, como los que, como yo, que paga el gimnasio y no va. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? So. ¿Tienes que ir al gimnasio? Sí, loco, trato, trato, mi hora de gimnasio, trato de que sea a las 1 de la tarde para salir a las 2 y buscar a la nena a la escuela. Entonces, siempre pasa algo. I try, I try. Ok, a lo de Samsung, ¿qué te parece que finalmente ya estemos conociendo la, como que van a estar lanzando de aquí a 12 meses? ¿Tú crees que van a estar llegando en un bundle con control de Xbox? Yo pienso que los vamos a conocer. Esa parte la vamos a conocer en el CES, en enero del año que viene. Y vamos a tener la presentación oficial, a menos que lo quieran hacer antes, que no le veo razón. Está cómico lo que dice 23, porque hasta cierto punto, mano, dice Xbox está medio año sin hacer nada, ni decir nada. Cuando anuncias algo, es algo que a nadie le importa. Te pones a ver, mano, no es por nada, pero yeah, o sea, yo sé que ellos quieren alcanzar. Mano, les voy a decir algo. El viernes, no, ¿cuándo fue que yo les dije a ustedes? El miércoles, creo que fue, que salió el libro de Reggie. Sí. Me está dando un insight tras bastidores, como piensa un ejecutivo en la industria de videojuegos. Yo ese ese es bien, es bien académico, por decirlo así, el libro que él sacó. Pero pero cuando yo veo todas estas cosas y yo entiendo cómo piensan y veo el trasbastidor del proceso analítico de por qué hacen estas cosas, mano. Tú te das cuenta que yo ya de por sí, ellos saben lo que dominan y lo que dice es cómo nosotros podemos atraer gente nueva y cómo lo podemos hacer sin afectar lo que ya tenemos. Tú sabes, y como quiera complaciendo lo que ya tenemos. Y cuando tú vienes a ver si ellos están tratando de moverse en esa dirección, mano, yo pienso que es porque ya están del otro lado. Me sigue, o sea, es como que ya yo tengo todas estas cositas planchadas. Déjame impulsar esto. Cuando te pones a ver, o sea, es una mezcla de todo. Estar en un televisor Samsung significa que las cajas de Samsung van a resaltar lo de Xbox. Ok, Samsung compite directamente con Sony en los televisores. Tú me sigues. O sea, tú piensas a poner una presión que no tenías antes por estas decisiones. Y a mí te lo juro, estas son las cosas que a mí me tripean bien duro. Pero yo digo, Hacho, son buenas cosas estratégicas. A lo mejor, como dice 23, a nadie le importa, pero se convierte en un marketing expense. Cuando tú vienes a ver, o sea, eso va a sonar. It's going to be all over the place. ¿Me entiendes? O sea, vas a tener branding por todos lados. Samsung lo va a mercadear porque le vale la pena mercadearlo. Como convertirse en el top of mind a la hora que un gamer quiera comprar un televisor. Tú me entiendes, porque el G está dando por las costillas. Tú me sigues. Otra cosa que me gustaría saber es si esto es un exclusivo de Samsung por tiempo limitado. O si esto es algo que de repente, aunque Samsung está cogiendo el push, en verdad lo vamos a ver en otros televisores. ¿Sabes? Yo te quiero hacer la pregunta. Porque el jueves pasado estábamos haciendo, ya empezando a hacer predicciones de E3. Porque E3, la presentación del game showcase de Ed Boy y Bethesda tiene fecha. Estará siendo en junio. Estaremos reaccionando en vivo en nuestras plataformas de Jason Gamer. Pero empezamos en las predicciones y no discutimos sobre esto. ¿Tú crees que estaremos viendo rumblings sobre esto en junio? Mano, yo lo enseñaría, el streaming stick. Yo lo mostraría y ya. Es un boss. O sea, eso es algo de qué hablar. Eso es mostré algo. A la hora de la verdad, yo pienso que no pierden nada con enseñarlo. Al revés. O sea, creaste publicidad. Sí, ya que están anunciándolo, como que ya sabemos la existencia. Enséñalo y mostramos los detalles ya cuando estén cerca del lanzamiento. Porque mira lo que ha estado haciendo PlayStation con el PlayStation VR. Hemos sabido los headsets, los controles, pero aún no sabemos el precio. Claro, pero volvemos. Y estamos hablando de él. Pero no sabemos si tienen... Sí, pero eso es lo que hace PlayStation. O sea, PlayStation hace unos drops buenísimos y pone a todo el mundo a hablar de él y después no hacer nada. O sea, yo no veo una... ¿Cuándo han dicho que van a hacer algo durante este verano? No han dicho si van a tener State of Play o si no van a hacer o si van a dejar de hacer. Ellos anuncian cuando le dé la gana, no por presión. Me sigue. Como que pues, cuando estemos... PlayStation, anuncia. Sí, 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 sí. O sea, esa es la vuelta. A la hora de la verdad, yo... O sea, esto del streaming, a mí me encantaría saber la opinión de ustedes. O sea, escriban en los comentarios cómo ustedes la ven. Este es el tipo de producto que tú dirías... Mira, ¿sabes qué? Yo tengo mi consola en mi cuarto y tengo un producto como este en la sala. Y me parece genial. O, ¿para qué? O sea, lo que sea que tú pienses sobre esta idea de Xbox de que streaming es el futuro de la plataforma y que el streaming de videojuegos es lo próximo que viene y están apostando absolutamente todo a eso. Quiero saber tu opinión. Escribe en los comentarios los más cool los vamos a estar leyendo mañana. Así que métanle ahí, corillo. Vamos para el próximo tema. Pero antes, tengo que decir, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y además de eso, recuerden que tenemos una rifa este mes. Mañana vamos a enseñar el primer artículo que tenemos para la rifa. ¿Ok? Mañana lo vamos a mostrar. Y yo sé que se van a emocionar con esto. Recuerden, estamos en Star Wars... ¿Cómo se dice? Estamos en el mes de la fuerza. En el mes de la fuerza. Y le vamos a sacar provecho a eso. En la rifa, este mes vamos a tener cuatro. ¿Ok? Así que... Esto va a estar espectacular. Mañana pendiente a eso. Vamos a darle. Vamos para el próximo tema. Y este me pareció súper curioso. ¿Ok? Y es que... Los jugadores... En China... Los niños en China... Acaban de ser prohibidos... De que le escriban a los streamers... O vean su contenido... A partir... De las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche... No hay más streaming para ti. No le puedes escribir a ningún streamer. No hay más streaming para ti. No, nada. Nada. Cosas como esta... Hace de que Estados Unidos... Vuelva al número uno... En el mercado de más consumo... De videojuegos. USA! 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 Dice... El país lo ha hecho... Como estoy leyendo de Hobby Consolas... Dice... El país lo ha hecho... Como parte de un control... Reglamentario en curso... Sobre el sector en auge. El domingo... Se ha cerrado por el gobierno chino... Ha anunciado una serie... De cambios... En la forma en que los niños... Puedan acceder... E interactuar con el contenido online. Esta no es la primera vez que ocurre... Una medida parecida... El mes pasado... Lanzaron la prohibición... De hacer directos de juego... Que no estén autorizados... Y evitar así... Daños perjudiciales... O sea... Están controlando... Lo que se puede streamear... Están controlando... Lo que se puede ver... Están controlando... Cuando puedes hablar... O sea... Eh... Wow... China está... China está el garete... China está el garete... Dice... Yo... Yo... Oye... La Administración Nacional de Radio y Televisión... Confirma... Que las plataformas necesitan poner control... Para frenar que los usuarios menores de edad... Interactúen con los streamers... O sea... Uno de ellos... Sin el consentimiento de un tutor... Dice... Y aquí... Vamos en el... En los bullets... Como quien dice... Los espectadores menores de 18 años... Ya no podrán dar propinas... Una práctica... Donde los que ven el directo... Pueden mandar pequeñas cantidades de dinero... Normalmente a cambio de un texto por voz... O algo que se haga... Eh... Saber... Su donación... Número 2... Cualquiera viendo el directo... Desde una cuenta de un menor... Tendrá todo bloqueado... A las 10 de la noche... Y los responsables de ese contenido... Necesitarán reforzar... La gestión de las horas... Punta... De esos shows... Por estas medidas... No se implementan en Twitch o YouTube... Sino en las más grandes de China... Como Bilibili... Uya... Y Duya de Tencent... Y la versión china de TikTok... Conocida como Dujin... Ok... Y por ahí sigue... Pero TikTok no es chino... Parece que hay una versión de TikTok... Aprobada por ellos... Sí... Que van a reglar... Y todas esas cosas... Claro... Claro... O sea... ¿Qué les parece...? O sea... Obviamente ahí es cuando uno se da cuenta... De la diferencia en las culturas... Etcétera... O sea... O las restricciones... O las libertades que uno posee... Pero vamos a tratar de ponerlo de un punto de vista... ¿Verdad? Razonar... Racional... Eh... Yo... Ok... Yo estoy tratando de picarme... Este... De molde... De no molderme la lengua... Porque... Esto como que tiene sentido en cierta manera... Ajá... Cuéntame... Que hacen como que los niños viendo streamers a esa hora... Eso es como que... Vete a dormir... Descansa... Y también... Tienes clase mañana... Exacto... Y... Eso también cae en la responsabilidad de... De los padres... En lo que están consumiendo... Este... Los niños... Y tal... Porque... Eh... Estoy tratando de... Como que... Quiero patear China... Porque en verdad tengo... Tengo grandes diferencias en cómo han tratado... A muchas personas... Pero es como que... En esto puedo decir... Ok... Tiene sentido... Tiene sentido... Sí... O sea... No lo veamos como... Como... Movimiento socialista... Veámoslo como... Y verdad... Nosotros no sabemos los particulares... De... De situaciones... Que dice la... Que dice la... La... La data... Sobre qué le está pasando a los niños en... En... En China... Ok... So... Digamos... Que el gobierno dice... Mano... La... La... Decesión escolar... Este enorme... Eh... A cuenta de los videojuegos... Que pudiese pasar... Sin ningún tipo de control... Y si fuera una loquera... Que no... Que no conocemos... O no estamos allá... Si ellos dijeran... No... Es que a lo mejor... Eh... La cantidad de horas vista... Según nuestros servidores... Y lo que podemos ver... Sobrepasa lo... Lo... Lo que es saludable para un niño... Eh... Están utilizando... Los... Los... Los videojuegos... Para crear... Rigs... O sea... El streaming de gaming... Lo están utilizando para crear... Rigs... Y hacer explotación... Explotación de niños... Tú sabes... Eh... O sea... Hay una dinámica... Y unas cosas... Que pueden ser diferentes... A lo que... Quizás nosotros vivimos... Por eso estoy tratando... De tomarlo de la forma lógica... O sea... Porque no le están picando el brazo... A nadie... O sea... No le están diciendo... No puedes ver... No le están diciendo... No puedes ver streams... O sea... Lo que le están diciendo... Es corillo... A las 10 de la noche... Time to go to bed... O sea... Burbujita canto... Entiende lo que te quiero decir... Oh my God... Eso es lo que están diciendo... O sea... Yo... Me tiré ahí la viejera... Pero... ¿Tú entiendes? Yo fui a los cumpleaños de Burbujita y Bolillo... ¿Tú fuiste? ¿Tú fuiste? Sí... ¿De verdad? No sé por qué... Pero te visualizo ahí... Por alguna razón... Yo te visualizo ahí... Mira... Oh my God... ¿Vos? Sí... Eh... Pero si estuviéramos hablando de nosotros acá... Bueno... No es por nada... Pero... Pero... O sea... Yo pienso que hasta... Eso sería hasta ilegal... Creo yo... I don't know... Es que... Es absurdo... Como que la... La disponibilidad de las cosas que tenemos en las palmas de las manos... Bien... Yo no sé, mano... Yo sé que está... Está complicadito... Mira, mami... Se me olvida que estoy en vivo... Ay, mira... Se acordó... Entonces... Entonces... Anyways... O sea... Yo pienso... O sea... En el caso... En el caso mío... Yo en estos días he estado viendo... A mi sobrino... Que Dios quiera y me lo puedo traer para acá en verano... Pero... Pero... Papi, haciendo compras a las 2 de la mañana... A las 3 de la mañana... ¿Qué tú estás haciendo a las 2 de la mañana? ¿A quién tú le estás donando? Yo no sé sobre eso... Es que es por ejemplo... Los... Los Twitch Drops... No... Los de NBA 2K... Para comprar tarjeta... Oh... Oh Dios... Maldita sea eso... Ha gastado un chavo en eso... Mi pana... O sea... Yo he visto fluir los billetes ahí... O sea... Se parece que todo lo que le regalan... O todo lo que se gana... Lavando carro... Lo que sea... Eh... Viene y lo mete ahí seguida... Y yo como que... Jesus Christ... Eh... Pero nada... It is what it is... Sería bueno... Leer su opinión... Sobre qué piensan... De las restricciones... O sea... Y vamos a dejarnos llevar... Por lo... Algo que quizá... Eh... Tenemos en las consolas... O sea... Nosotros podemos... Eh... Ponerle a la consola... Te apaga después de 2 horas... Eh... No puedes ver este tipo de contenido... O sea... Tiene un parental control... Todas las consolas tienen un parental control... Tú sabes... En el caso de... De... China... Es que si no me equivoco... O sea... Ya se juega más en computadora... Que cualquier otra cosa... Pero también... Se le pudiese poner un parental control... Si así gusta... Si así gusta... ¿Me entiendes? Pero... Pero a la hora de la verdad... Hay que... Hay que... O sea... Tú... Tú llegarías a ese nivel... Los padres que me están... Los padres que me están viendo... Eh... Las madres que me están viendo... O sea... Tú llegarías al nivel de decirle... O sea... Tenerle que poner todas estas restricciones... A la... A la... A la consola... Por tu hijo... O simplemente... Screw this... Se la desconectas... Y te la llevaste para el cuarto... Y... Aprende a la mala... Eh... Porque me sigue... O sea... A mí lo que... Lo que puso Yonel... Yo lo veo... Porque Yonel viene y pone como que... Mira... O sea... Eso supone que le toca a los padres... Which is true... Le toca a los padres... ¿Me entiendes? Ajá... Eh... Pero imagínate... Imagínate que... Que llegue a ese punto... Que de repente... Pierluisi llega a mí... Y dice... Quiero que sepan que vamos a pasar una ley... De gobernanza... Que... A tal hora... Las consolas de videojuegos... Si eres menor de edad... ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Empiezan los... Los caceroles... Como que... Y yo... Y yo... De al frente... ¡Déjenlo jugar! Se forma un reguero... De repente tenemos gente... Perreando al frente del... Capitolio... Para que los dejen jugar... Pero anyway... It is what it is... Ya aparece un... Shiny Pokémon... Y todo el mundo ahí... ¡Oh! Al carete... ¡Ay Cristo! Eh... Pero vamos a darle... Eh... Como se dice... Manuel... Vamos con la promo... So... Señores y señores... El programa de hoy... Es traído a ustedes... Por Hobby Corner... Carolina... Es tu tienda de... Model 10... Más grande... En el Caribe... Cuenta con pinturas... Accesorios... Artículos de colección... Eh... Hay todo tipo de artículos... Tú entras para allá... Te das la vuelta... Están localizados en Carolina... Shopping Court... Suite 210... La tienda cuenta con mesas... Para ensamblar... Y con patas... Con otros amantes... Al hobby... Recuerda... El último sábado de cada mes... La tienda ofrece... Mini Build Days... Donde personas como tú... De alrededor de la isla... Se dan cita... Para montar... Y compartir ideas... Sobre los kits... Y sin olvidar... Que hace restock... De los kits exclusivos... Y eso estuvo super cool... Eh... El 30 del mes pasado... Hubo varias... Y tenían absolutamente... De todo... Así que bien pendiente... También a lo que es el restock... Eh... A final de mes... De lo que es... El mes de mayo... Para más detalles... Síguelos en Facebook e Instagram... Los buscas a sí mismito... Como Hobby Corner... Carolina... Aficiador de Hablando Gaming... En Yo Soy Un Gamer... ¡Let's Go! Estuvo cómico ver a Jimmy y a Robert... Como que... En la tienda... Pero la tienda estaba llena... Empaquetar... Llena... Oh my God... Sí... Ahí fue en donde conseguí esto... Ya está... Se lo consiguieron antes... Sí... Se lo consiguieron antes... Sí... Déjame ver... Yo tengo aquí... Déjame ver si yo consigo... Es que la gente no entiende... El nivel de empaquetes... Si le podemos llamar así... Dale un poquito para atrás... Para la promo... Déjame verlo esta... Es que... Tengo que bajarlos de otra manera... Para poderlos bajar en... En la... ¿Cómo se dice? Ah... Mira... Mira... Sí... Ya sé cómo hacerlo... Ya sé cómo hacerlo... Les voy a enseñar... Les voy a enseñar... Espera... Te voy por ahí... Porque estoy bajando... Me acaban de enviar... Las fotos... De cuando hacen restock... Exacto... Y lo estaba viendo... Y yo decía como... Anda para el sirete... Porque tienen... 800.000 cosas ahí... Y yo fui... Mano... Yo fui... Y eso es un... Es un palo... Yo no sé si... Algunos de ustedes... Yo no... Yo nunca había montado un model kit... Le he estado metiendo... Es algo diferente... Mano... Lo puedo comparar... Un chin... Un chin... Solamente un poco... Con... Con... Con lo que sería un... Montar un Lego... Pero lo que pasa es que... El nivel de... Como las piezas son más chiquitas... Y uno tiene que tener ese... Está súper... Más complejo... Sí... Yo me siento al frente... Estoy viendo un juego básquet... Y lo he estado haciendo... Poco a poco... Voy a mí... Tan pronto lo termine... Estoy seguro que... Ustedes se van a emocionar con... Y me van a aplaudir... Porque mira que le he dado vuelta al asunto... All right... Déjame ya... Ya los tengo listos... Déjame mostrarlos ahí... Rapidito... Chequense esto... Chequense... Check it out... Check it out people... Check it out... Mírenlo ahí... Mírenlo ahí... Ok... Estos son los listos... No... Sí... No... Es para el otro lado... Es para acá... Ok... Mírenlo ahí... Mírenlo ahí... Ese tampoco... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué porquería? No me sale... ¡Ja, ja, 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 ja! Mira... Vuelvo a salir yo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Na, na, 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 na! New folder... New folder... ¡Ja, ja, ja! Lunes decía... ¡Na, na, 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 na! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a tratar de nuevo... Voy a tratar de nuevo... Yo vivo, yo vivo... Voy a tratar... Vamos a ver... Vamos a ver... Mira, mira, mira... Vamos a otra vez, vamos a otra vez, otra vez, otra vez... Voy a ver... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya lo logré! ¿Estás seguro? Lo puse un folder... Y lo puse un folder solo... Yo lo tiré en el desktop y yo dije... Tranquilo, están uno al lado del otro... Y de repente empezaron a salir todos los screenshots... Y de repente empezaron a salir todos los screenshots... Y pero ahí está, señores... Miren, ahí está el stock... Ahí está el stock... Ustedes ven porque esto hay que verlo... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, señor! Tiene de carros también... Sí, los Initial D's y un montón de cosas... Sí, bueno, está súper cool... Anyway, quería mostrarles... Y la cosa es que los empleados te ayudan... De que si tienes problemas en los builds... Como ellos tienen tanta experiencia montando... Te pueden ayudar y hasta recomendarte... Yo no pudiese hacer las dos cosas a la vez... O sea, yo lo vi... Cuando yo fui para allá estaba el muchacho que te atiende allí... Y él tú lo veías... Te estaba atendiendo... Y de repente pam, pam, pam... Y yo me paro y yo... Pero tú puedes detenerte por un momento... O sea, porque eso tiene un montón de piezas... Y yo estaba en esa vuelta... Pero anyways, vamos a darle corillo... Próximo tema... Gotham Knights aparenta ser 4-player co-op... Y esto es wishing... Esto es wishing... Verdad, crucemos los dedos... Y ojalá ya se dé correctamente... Lo que pasa es que la página del juego... En el PlayStation Store... Indica soporte para cuatro personas a la vez... No dos... Como se había anunciado inicialmente... Y se le saca un screenshot y toda la cosa... Yo estaba viendo y dice... Mira, exactamente eso es lo que dice ahí... Yo digo... Puede ser una de dos... Una metida de pata con el dedo... Como se dice... Pero... Pero... Igual forma y sí, sí... Porque cuando tú ves la promoción de Gotham Knights... ¿Cuántos personajes tú ves? Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cuatro... Tienes cuatro personajes... La pregunta es... ¿Por qué no puede ser... ¿Por qué no puede ser... Cooperativo de cuatro personas a la vez? O sea... ¿Cuáles son las limitaciones? Eso es algo que... O sea... Esto podría estar explicando... El leve atraso que ellos tuvieron... Hace un par de meses atrás... Como que vieron las posibilidades... De integrar cuatro jugadores... Y como que... ¿Qué tal si... Atrasamos el videojuego... Y... Exploramos y desarrollamos esto más... Más... Porque... Sin duda... La experiencia cambia... De dos personajes... Hasta cuatro jugadores... Sin duda... Ya la jugabilidad... Cambia significativamente... Mira... Pero... ¿Pero tú crees que es real? Bueno... Yo chequeé... En el Playstation Store... Hace como... Media hora... Y decía... Hasta cuatro jugadores... Y yo decía... O sea que todavía no ha sido arreglado... Es lo que tú quieres decir... No... Si estuviese... Si estuviese mal... Después de que empiezan a salir... Estas noticias... De repente tuviese visto un cambio... No ha habido cambio... Ni siquiera... Este... El estudio que desarrolló... Este videojuego... No ha dicho nada... No ha hecho aclaración... No... No ha hecho ningún tipo de aclaración... Ok... Hermano... No es por nada... Me encantaría que esto sucediera... ¿Qué piensan ustedes que no lo están viendo? Eso era algo que muchas personas estaban diciendo... Cuando anunciaron... Que este videojuego... Era... Cooperativo de dos jugadores... Muchas personas estaban preguntando... ¿Por qué no eran de cuatro? Al parecer... Pudieron hacerlo ahora... Mejor tarde que nunca... Pero... Hermano... Es que hay veces que unos cambios así de significativos... Cuando no están... Desde el principio... O sea... Esto puede resultar en un bugfest... ¿Me entiendes? O sea... Como... Ah... ¿Qué tal si hacemos esto? Y me dice... Corillo... Ya estamos acabando el juego... ¿Cómo que hacer esto? O sea... Es todo lo que uno tiene que... O sea... Virar para atrás y añadir... No es decirle... Pues añadirle uno más... Y ya... Y vamos a ver qué pasa... O sea... Hay unas dinámicas de dificultad... De un sin número de cosas... Que se tienen que modificar... A mí lo que me preocuparía... Es que se convirtiera en un bugfest... ¿Me entiendes? Y de repente... Por... Querer empujar... Tener cuatro jugadores... En vez de dos... Como se suponía inicialmente... Tengamos un... Un mal juego... Por lo menos... Esa es la parte que me preocupa... Está para todo lanzarlo en octubre... Octubre 25... Señores... O sea... Esto tiene fecha... 23 dice... Tener la capacidad de jugar con tus amigos... El mismo juego... Es un valor añadido... Incalculable... De paveras y vacilón... Por lo menos con mis panas... Estoy completamente de acuerdo... Nosotros acá... Lo único que estamos esperando... Es que... Como se dice... Le añaden el co-op... A Halo Infinite... O sea... Es un tema de conversación... Consistentemente... Con el que se haga madre... O sea... Todo lo que falta... Porque añadan esto... Y... Y... Ah... By the way... Acabé el Tiny Tina's Wonderland... ¿Qué te pareció? Ha hecho brutal... El final está brutal... Y lo que pasa justo después del final... Es como... Freaking awesome... Está freaking awesome... Y estarlo jugando co-op... Lo gané con... Con Alexander... Con Black Horse... Eh... Super cool... Super cool... Ese juego... Para mí es como que... Un... Un one-on-one... Para las personas de... Que quieran entrar a... 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 A Borderlands... Porque realmente... La historia está cool... Y el gameplay está de madre... Quiero una secuela... Ja, 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 ja... Era este... Pateando a... 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 Y lo dice para el co-op... De Halo Infinite... En lo que es... En lo que sea es buenísimo... Hasta un co-op de uno... Ja, 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 ja... Ay, Cristo... Bueno... Anyways... Eh... Déjenme saber si piensan que lo de... Lo de Gotham Knights... Eh... Es una realidad... O es un mess-up... O... O piensan que es viable o no... Escriban en los comentarios... Nos encanta saber su opinión... Así que vamos a darle y quiero aprovechar un momentito para mencionar lo que son nuestros VIPs. Tenemos un corillo conectado con nosotros desde temprano, como todos los lunes a jueves. Los tenemos a las 9 de la mañana y son los que están conectados con nosotros en Patreon. ¿Bien? Comenzando, tenemos por ahí a Fernando. Tenemos a Xero, 1299, mejor conocido como King Xero TV, con su foto de cuando tenía 18 años porque él no quiere pasar esa etapa. Tenemos a Héctor Soto Burgos, a Juan Sánchez, a Pete King, Sky Gel, Cristian Hernández, Carlos Max, Ian, Ramón Díaz Hernández, Joel Ruiz, Eric Joel Amadeo, Manuel Alemán, Positivo Gamer. 23. Seguimos bajando. Yonel Álvarez también está conectado por allá. Iván Estrella también está con nosotros ahora en la mañana temprano. PR Boston 05 también conectado con nosotros. Dark PR 225. Déjame ver quién más. Sí, va, va, va. ¡Guau! En serio, Mario. No, tienes que hacer un cambio. Tienes que hacer... Es mi pick, mi... Oh, Dios mío. Mario está abogando por su foto. Él dice que fue en su momento, su mejor momento en MySpace y él lo quiere recordar para siempre. Así que así es como lo recordarán por el resto de sus vidas cuando todavía no tenía entrada. Así que vamos para adelante porque esto, como yo, vení. No, 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 no voy a volver a poner mi, mi, como dice, no voy a cambiar mi foto, voy a utilizar cuando todavía tenía la barba negra, no tenía cana, no, me quedo ahí. Y eso le pasa a muchos. No hay problema con eso. No los quiero criticar. Hay que aceptarle que estamos viejos. No, no hay que aceptar nada, loco. No hay que aceptar nada. Vamos a darle. Olvídate. Oye, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y también conectar con nosotros a través de cualquier red social. Como Yo Soy Un Gamer nos consigue garantizado. Y obviamente vas a estar al día con los últimos videojuegos. De igual forma, patreon.com slash Yo Soy Un Gamer. Escoge uno de los tres tiers. ¡Apoyado! Oye, si eres un pequeño comerciante, quiero que sepas que, mira, hacemos las promos para ustedes. Ahí están. Participamos de eso. Dense la vuelta por ahí. Hay dos tiers para los pequeños comerciantes. Esto no es para marcas grandes, esto literal. Para pequeños comerciantes los queremos apoyar y esa es la manera en que lo hacemos. Vamos a darle combo. ¿Qué más tenemos? Tenemos por ahí el opening de Mario Strikers Battle League. Espérate, déjame tenerlo listo aquí. ¿Lo tienes listo? Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ese sí lo tenía como es. No ponches el intro del show, no pongas el intro mío. Tú ves como tú eres. Quita eso. A darle play. Nos vamos en 3, 2, 1. Vamos. Aquí está Gorillo. Cuando compres el juego, esto es literalmente la intro de este título. ¿Ok? ¿Esta es la intro? Esta es la intro, sí. Ahora, para irles dando un poquito de detalle, mientras lo ven, ya está confirmado que es un 4 para 4. Y que los personajes que van a estar ser Mario, Luigi, Bowser, Peach, Rosalina, Toad, Joshi, Donkey Kong, Wario y Waluigi. ¿Cómo? ¿Cómo es que Wario utiliza la mano? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué le parece? Mira, mira eso, mira eso, mira eso. Mira lo que hace el sucio. ¿Cómo es que Nintendo está permitiendo que Wario utilice las manos? No, no, no es un goli. Realmente este videojuego se ve absolutamente entretenido. Hacho, ¿verdad que sí? No es pues nada, pero se ve súper cool. Sí. Y lo lindo es que no tenemos que esperar mucho para que llegue. Esto lanza en junio 10. Así que en ITRI seguramente vamos a estar viendo. Gracias, gracias. Tarjeta amarilla, tarjeta amarilla para todos esos personajes que utilizan mano. Mano, se ve cool el juego. Yo lo encuentro divertido. ¿Qué piensan ustedes que están conectados con nosotros? Ahí está, ahí está. Me gusta este juego. Así que esto puede formar tu squad. Seguramente cuando pongan los personajes DLC estarán dando un poquito más de variedad. Sí, pero empezar con 10 no está nada de mal. Hacho, mira las evoluciones, qué cool. O sea, mira las skins. Loco, la textura de Donkey Kong está más absurdo. Se ve un par de cool. Sí. Realmente todos los personajes se ven bien. Pero y ese split screen, ¿qué es eso? No, este, demostrando las diferentes habilidades de los... Ah, pues yo iba a decir, ¿no? El split screen es así. Bueno, damos un segundito. Sí, vamos a ver qué diantres tienen ahí. Hasta ocho personajes. Ah, diantres. Imagínate todo ello jugando en la pantallita. Eso sin duda va a estar siendo... Exacto. Yo lo... Iban a estrellar. Yo lo compraría si los panas se lo compran también. Pero si los juegas todos en una misma consola. Haciendo. Ah, para vacilar no tiene precio. 60 dólares. Por lo menos 60 dólares. 60. 60. Vamos a ver los diferentes rendos. 23 dice con SLA. Te aparecen los goles dos minutos después. Lo importante es que aparecen. Nice. Yes. Buenas noches de vídeo, ¿verdad? Oh, ok. Este vídeo se ve estúpidamente entretenido. Totalmente de acuerdo, hombre. No, y la cosa es que tiene para ocho jugadores en el Nintendo Switch. Así que... Loco, yo sé cuál es una de mis quejas grandes con lo que fue, con lo que ha sido el Nintendo Switch hasta el momento. Voy a pararla ahí para poder hablar de esto. Relax. Una de mis quejas de lo que ha sido el Nintendo Switch hasta este momento es cuando ellos nos enseñaron lo espectacular que sería... Jugar, o sea, ¿te acuerdas que ellos le dieron como que un énfasis a lo que fue Splatoon al principio y que se iba a poder jugarla? Es como se dice, todo el mundo a la vez con los Switch uno al frente del otro y toda la ecuación y hacer esa conexión. Eso tiene un nombre, eso me fue a la mente, pero tiene un nombre. Y de repente ver que como que le bajaron a eso, cuando en verdad, en verdad, es de las posibilidades bonitas que tiene la consola para el mercado competitivo. Tú sabes, cuando tienes a todo el mundo sentado ahí en la casa, todos los primos y qué sé yo qué, y meterle a... O sea, y poder vacilar de esa forma y de repente yo me siento que eso como que quedó en el olvido. ¿O soy yo? Estoy tratando de recordar si llegaron a implementarlo o simplemente fue como que una pieza de promoción. Así se dice, AC Ad Hoc o Ad Hoc. AC Ad Hoc, ¿verdad? Bueno, no sé, yo creo que lo dije bien. Dime, Manuel. Estoy pensando, estoy viendo... Anyway, yo entiendo que si no lo han hecho, porque no soy el que debe de saber esto a profundidad de Caribbean Gamer, tienen que implementarlo, porque sin duda para experiencias más casuales, el hecho de que tú tengas como que jugadores al lado, sin duda como que hace la experiencia un poquito mejor, pero por cualquier cosa le da un Joy-Con y... y juega con todo. Sí, mira, ahí está todo el mundo. Eso es culpa del COVID. Mira, mira, ahí van estrellas y sí, sí. Pues sí, mano, de repente eso es una muy buena posibilidad de impulso, ¿verdad? Para este juego. O sea, el hecho de que se puedan sentar, piénsalo, mano, vamos para San Patricio y todo el mundo sacó el Nintendo Switch y le metieron allí. Yo creo que eso está... Espera, 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 ¿tú dijiste en San Patricio? Yo dije en San Patricio. Porque tú sabes que en San... Porque tú sabes que en San Patricio está The Shell, en donde tú puedes conseguir la gran variedad de diseños de Joy-Con Gamer. Tú sabes, puedes ponerlo en abrigos, camisas, gorras, en coolers o en lo que sea, en mascarillas. Tú sabes. ¿Qué tú dijiste? Que no me recordaba la palabra esa de botella. Así que vístete como el gamer que eres. Y eso no es todo. Puedes ordenar la camisa 3D. Y eso es punto T-Shallow punto com. Ay, qué... Ay, sé. ¿Dónde pusiste la nevera? Juega sin límites con Yo Soy Un Gamer. ¿No la estás viendo? La nevera está visible. ¿Y hace el sonidito y todo cuando la abre? No. Y está brutal porque muchas de las personas que las han visto, yo literalmente yo escuché lo mismo. Y por supuesto, Mario no está presente, pero mira, ahí la dejo. Juega sin límites con Yo Soy Un Gamer. ¿Cómo? Pues, mano, muchas de las personas cuando recibí la nevera, para los que no lo sepan y no me siguen en Instagram, que les debería dar vergüenza, Jambos Puerto Rico, como lo pueden ver aquí, ahí. Jambos Puerto Rico en Instagram. Pues publiqué que me llegó la nevera de Xbox, que es esa que está ahí, ¿ok? Esa es la nevera de Xbox. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente me empiezan a decir, a mí me duró tres meses. A mí me duró esto, a mí me duró otro. Se les dañó a medio mundo. Y oye, a rayos, ¿qué pasa ahí? O sea, pues mira, la nevera trae un, no es un sticker, pero es estos cartoncitos chiquitos que parecen index cards. Y dice, bien claro, pero bien claro. Dice, esto no es para que esté prendido todo el tiempo. Tienes que apagarlo. Tienes que apagarlo. ¿Cómo se dice? Si tú ves que te empiezas a botar agua o algo por el estilo por dentro y te tienes que apagarlo, pues no está hecho para que esté prendido todo el tiempo. De hecho. ¿Es para chuliar entonces? Es para chuliar. De hecho, déjame ver si lo tengo aquí. Te trae el cable para conectarlo al carro. Para que enfríe si está, digamos, te fuiste para la playa o algo así. ¿Dónde está la cosa? No sé dónde rayos lo metí. El enchufe este, el carro. Usámelo ahí. Por poco se ha llevado todo el cuello. Méralo, méralo. Ah, diablo. Sí, o sea que en otras palabras, esto está hecho, qué sé yo, mano. Yo creo que si quieres ir para la... Para ir después de la playa. O te vas de camping. Te llevas tu nevera Xbox. Que aguanta como seis latas. O ocho. De ciclón. Sí, pero bien poquito. Pero cabe ahí. I'm just saying. I'm just saying. Anyway, vamos para el próximo tema. Titanfall. Vamos a hablar de Titanfall. Estoy leyendo de Dual Shockers. Y dice Titanfall 3. Spotted for pre-order in GameStop along with FIFA 23. Too good to be true. ¿Tú sabes lo que se llama Titanfall 3? Ajá. Y pues Legends. Sí. Anyways, dice... ¿Dónde está aquí? Gamestop Retailer en German y believe that Titanfall 3 will come out in Fall 2022. Aparentemente hay un Product Placement. Ustedes saben que las tiendas regularmente vienen y ponen las cosas esperando a que las anuncien oficialmente, pero con el propósito de ya tener todo listo y que cuando suceda sea como que par de clics y vámonos que estarle. Y hay una tienda GameStop en Alemania que tienen ahí Titanfall 3, Dragon Age 4, FIFA 23 y Dead Scrolls 6. O sea, ya tienen todo ahí puesto para que se vean. Y GTA también. Y Grand Theft Auto. O sea, tienen todo ahí. Tú sabes, para qué, para qué. Tienen Wolverine, Ragnarok. Olvídate. Todo, todo, todo viene. Todo va a suceder. Todo viene en camino, ¿ok? Este fue el viaje de esta gente. Es divertido, hermano. ¿Tú no crees? No sé. Sí. Está cómico el hecho de cómo quieran venderle este producto a las personas, pero es como que tienen que seguirle a YoSungamer para que no le embarren. No le embarren. No te metan la feca. No te metan la feca. Pero mira, no es por nada. Titanfall definitivamente es una de esas cosas que uno dice, ojalá, pero todo apunta a que it won't happen, people. No, si Apex ya va a tener la versión móvil lanzando en los próximos días o en semana. Tú sabes lo exitoso que ha sido para Electronic Arts. Titanfall está muerto, larga vida a Apex. Sí, lamentablemente. Lamentablemente eso es parte de, tú sabes. Pero sin embargo, lo que lo, como se dice dentro de las cosas que no, no, no tienes que esperar para absolutamente nada. Es que cuando tú sabes, cuando uno tiene un hobby y uno dice, ojalá y yo pudiese disfrutar de ese hobby correctamente. Pues sabes que lo puedes hacer y lo puedes hacer en Hobby Corner Carolina. Ok, te puedes dar la vuelta por ahí porque esa es tu tienda de model kits más grande en el Caribe. Que cuenta con pinturas, accesorios, artículos de colección y un sinnúmero de otras cosas que tú tienes acceso a. Están localizados en Carolina Shopping Court Suite 210. La tienda cuenta con mesas para ensamblar y comparta con otros amantes al lobby, al hobby. Recuerda, el último sábado de cada mes ofrece Mini Build Days, donde personas como tú de alrededor de la isla se dan cita para montar y comparten ideas sobre los kits. Y sin olvidar que hacen re-stock de los kits exclusivos. Para más detalles, búscalos ahora mismo en Facebook e Instagram y síguelos. Hobby Corner Carolina. Carolina, espectacular por demás. Let's go, ¿cuál es el último tema? Es bien en cerca. ¡Ya! Vamos para lo próximo. El último tema. Grand Theft Auto 6 rompe récord que no vale la pena romper. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No te llamó la atención? No, no, no. Ok, explica, explica. Estoy leyendo de Hobby Consolas y dice Grand Theft Auto 6 ya ha batido un récord sin tan siquiera haberse visto una imagen del juego. Y el récord es el tuit de la industria de videojuegos con más me gusta de Twitter. Ay, maldita sea, maldita sea esto. Pero tú no querías Grand Theft Auto. O sea, todo el mundo quiere Grand Theft Auto. Yo quiero que anuncien algo de Grand Theft Auto. Yo no quiero que una simple y supuesta imagen de GTA 6 tenga un récord. No, no es una imagen. Es el tuit. Sí, es el tuit que ellos lanzaron el 4 de febrero que dice Este tuit tiene sobre 601,000 me gusta. Y por ende rompió el récord de me gustas en un tuit para la industria de videojuegos en Twitter. Ay, por Dios. ¿Qué pasa? No, es que... Un récord es un récord. Un récord es un récord. Es como el huevo que derrotó a Kim Kardashian. Como el post con más likes en Twitter. ¿Tú no has visto eso? No. Cuéntame. Sí, pero cuéntame. Habla, habla. En esta época. Kim Kardashian tuvo un récord con la foto con más likes. Era la que ya salía enseñando las nalgas. No sé. Yo no daño mi mente con ese tipo de... ¡Guau! ¡Qué puro! ¡Qué puro! Entonces, esta foto... Ajá, pero puedes decirlo. No tienes que enseñarla. Ajá. La que... Este... Le ganó. Le rompió el récord a Kim Kardashian. No, esta no es. Es una de... Un segundo. Pero esta es la cuenta. Es simplemente un huevo. Es simplemente un huevo. Y se convirtió famoso el huevo porque le ganó a Kim Kardashian. Exacto. Exacto. Todo el mundo por fastidiar a Kardashian. ¿En serio? Sí. Con tal de que perdiera. Sí. Oh, Dios. Déjame... Déjame enseñar para que los que están con nosotros puedan ver cuál fue el tuit de Rockstar Games. Vamos a quitar esto un momentito y vamos a ponerlo aquí al lado de nosotros. No sé cuánto que fue eso. Esto fue en febrero. Mírenlo ahí. Se siente que ha pasado como que un siglo. Sí. Tiene 601.339 likes. Sin hablar de los retuits. Mira por ahí para abajo. 104.600 retuits, cobrillo. Free marketing, people. Free marketing. Todo el mundo se enteró que viene un Grand Theft Auto en That's It. Que la que lancen el trailer, eso va a romper las redes sociales. Va a explotar. Tú lo sabes, va a explotar. O sea, no hay ni un minuto de break. Grand Theft Auto se va a quedar con el canto sí o sí, obligado. Qué impresionante, ¿verdad? O sea, que llegan a ese nivel. Eso es lo que quiere llegar a lograr la batalla. By the way, ya lanzó el teaser trailer que vimos en los trailers, en los cines. ¿Ya lo tiraron por ahí? Sí. Sí, y la gente ya lo vio. Pues yo no he escuchado a nadie hablando de eso. Bueno, ya le dio retuit y todo eso. Lanzaron el teaser poster y eso. ¿Pero cuándo fue eso ahora? Hace siete minutos. ¿Hace siete minutos? ¿Eso acaba de pasar? Sí. ¿Lo podemos poner o tú crees que no flagguen? Ah, no flagguen. Esto es POTS. Dios mío. Loco, pero... No, zumba, zumba. Zumba. El que tenga miedo. Búscalo. Espera que sí. No lo puedo poner con... No lo podemos poner con audio. O podemos mezclar el audio con algo acá. Vamos a ver cómo hacemos para que esto no... Vamos a ver, vamos a ver. Para que el internet tuyo está mejor. El mío está mejor. Pásame el link. Pásame el link. Y yo le prego. Por supuesto que el mío está mejor. Y si es con claro, la red más poderosa. El segundo lo doy. Ok, para, 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 para. Déjame ponerlo acá. Te voy a ponerlo en la otra pantalla. Para que entonces quede como es. Déjame ponerlo full screen. Déjame darle pausa. Vamos para atrás. ¿Están ready? Let's go. Aquí vamos, corillo. Que ese Chávez. Si, si, si vemos que tiene problemas, lo, lo, lo pica. Bueno, por cualquier cosa. Bye, nos vemos mañana. Exacto. Por cualquier cosa. Puede que el show se acabe ahora. Ok. Así que vamos a ver cómo nos va con esto. Voy a ponerlo full screen. Vamos a bajarle el audio un poquito. Para que se mezcle con el que ya tenemos. Y no tener problema con eso. Eh, no, 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 no vamos a ponernos full screen. Vamos a, no, no seamos tan atrevidos. Vamos a dejarlo así. Y, es más. Ahí. Vamos a tratar de evitar. Y vamos a darle play. Aquí vamos. Aquí vamos. ¿Te está escuchando? Sí. Ok. Mezclado con el audio, ¿verdad? Ya. Ok. Aquí está. Nosotros vimos esto en el cine. En 3D. En 3D. No es por nada. La película se siente, se ve épica. O sea, lo con el nivel de detalle en esto es una cosa absurda, ¿viste? Yo veo eso y es como que, oh, my God. Eso es increíble. Este diciembre. Tendrá ser regreso. De la piel azul. Yo tengo tantas preguntas sobre el humano. Verdad. ¿Qué diablos estás haciendo ahí, hermano? Mario dice que traigan de regreso el 3D Gaming. No. ¿Dónde vamos? Vamos a ver. ¿Habrán tenido hijos? Y salió humano. Adoptaron a un nene. Aquí vamos. Es nuestra fortuna. Loco, esto se ve... O sea, esto es algo de lo que se parece a lo que... Claro que se va a parecer. Pero compárala con el Avatar. O sea, ponte y prende. El Avatar no era. Que la gente lo olvida. ¿El Asher Pendle o la anterior? Chicos, tú sabes lo que te quiero decir. Te vengas payaso, man. Tú ves como tú eres. Estoy loco por verla. Y realmente yo creo que esta película hay que verla en 3D. Sí o sí. Porque lo que nosotros vimos en 3D. 4DX, 4DX. Se veía genial. ¿Oíste? 4DX. Nos van a echar los gotitos de agua. Claro, de todo. Está ahí el humo y qué sé yo. ¿Se puede ver? O sea, 4DX te incluye 3D. Yo... 4DX, 3D. Yo no me acuerdo. En mi mente yo creo que sí. Porque estaría brutal que sea 3D. Más el movimiento y el agua y la cuestión y tal. Aunque tiene, de lo más probable, una película bastante larga también, ¿verdad? Sí. Sí, como seguramente dos horas y diez minutos. Y todas sigan moviendo. Sí, uno va a estar... Claro. Anyway, señores. De esa manera llegamos al final del show. Le agradezco tanto a todos los que se han conectado con nosotros. Le agradezco a la gente de Hobby Corner, Carolina, por su oficio y su participación con nosotros. De verdad que se les agradece. Es una bendición. Y mañana nosotros regresamos. Por ello, esto es de lunes a jueves. Lo grabamos en vivo a las 9 de la mañana a través de Patreon. Pero tú lo vas a ver si no estás con nosotros en Patreon al mediodía en nuestro canal de YouTube. Y después entonces sigues saliendo en el resto de los sitios. Así que bien pendiente. Yo soy un gamer hablando gaming. Y de esa manera despedimos el show. Nos vemos mañana. Let's just go. Let's go. Bye, bye.